Blue Planet Tour Se introduce Clase Ejecutiva Plus para que su viaje sea auténticamente como el de una celebridad. Clase Ejecutiva Plus cuenta con dos niveles Sala privada para ese viaje discreto Aire acondicionado Portavasos Conexión USB para recargar su móvil Pantallas individuales de LCD para que disfrute de una gran variedad de películas y música. Asientos amplios, reclinables, con reposapiés con una gran división entre cada línea dos sanitarios individuales para hacer más cómodo su trayecto. Clase Ejecutiva Plus Enfocada en comodidad, lujo y vistas coronámicas. Blue Planet Tours cuenta con salida de Chicago a México a los siguientes destinos. Morelia Ciudad Hidalgo Irimbo Tiritxícoros Marabatío Acámbaro Huitseo Moroleón Celaya Oriangato Casa Cuarán Salvatierra Chinchingareo Tarandacuao Querétaro y San Luis Potosí Salida de Chicago a México De jueves a martes, 12 del mediodía Jueves, viernes, domingo y lunes Servicio clase regular Cuenta nuestros autobuses con asientos reclinables Reposapiés Cargador para móvil Sanitarios Para hombre y mujer Pantallas LC Compartidas para ese viaje inolvidable Los martes tenemos salidas clase ejecutivo Clase ejecutivo te ofrece todo el confort que usted merece Amplios asientos reclinables Reposapiés Cargador de móvil Pantallas inolvidables de LCD Para que su viaje sea entretenido y relajado Con una amplia variedad de películas y música Más dos sanitarios para mujer y hombre En todos nuestros servicios Puedes llevar dos maletas de 40 libras cada una Y una bolsa de mano de 10 libras Recuerda Viajar con nosotros es directo y sin transbordos Pregunta por todas nuestras rutas De México hacia Chicago Y de Chicago hacia México Visítanos en nuestra página de internet www.blueplanetour.com.mx O a los teléfonos que aparecen en la pantalla Hoy es tan confortable viajar con Blue Planet Tour ¡Gracias! 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 ¡Gracias!